Con la entonación del himno nacional y la oración del Padre Nuestro, se dio inicio a una ceremonia de homenaje para ocho docentes y dos paradocentes del Liceo Santa Teresita de Yoyeo. Su directora, la hermana Cecilia Díaz, comentó en qué consistía y a quién iba dirigida la solemne ocasión. Es un homenaje a la gratitud por ocho profesores que cumplen más de 25 años y dos profesores que se han retirado del colegio. El acto estuvo cargado de emotividad y en él se destacó la entrega absoluta por 25 años o más de este grupo de docentes y auxiliares, entre ellos la profesora de Educación General Básica Ana Hermosilla y el paradocente Jaime Urrutia, quienes cumplieron 28 y 27 años respectivamente, contribuyendo a la formación de las alumnas. Así va a no ser todo con la vocación que uno tiene, porque para mí es como si hubiera empezado cuando recién llegué acá al colegio. Fue el sentido homenaje donde reinó la palabra gracias y se sintió el cariño tanto de estudiantes como de la administración del establecimiento. Para los ocho profesores especialmente y para la señora Hilda y la señorita Susana, que son las que una se acoge a jubilación y la otra asume un cargo directivo. Mi cariño y mi gratitud para cada una de ellas. Es la clase de sencillos recuerdos que prevalecen a lo largo de la existencia. Gracias. Gracias. Gracias.